muy buenas a todos y bienvenidos al canal de gaso blade a esta zona retro que ya tenía ganas yo de volver a rescatar algún juego retro en esta ocasión os traigo un juego de capcom del año 94 nice of the round un beat'em up de los caballeros de la mesa redonda que bueno en su momento pues yo de pequeño pues la verdad es que le eché bastantes monedas y tenía ganas de devolverlo a jugar y qué mejor compañía que capi no que ya has hecho nunca otro gameplay conmigo así como mosfet y también que ha hecho la otra tras la serie de serie usan y también la del effort de 2 y bueno más que nada sin pretensiones de que son gameplay en el que tomar nota simplemente es un gameplay para pasarlo bien la verdad es que nos gastamos fila de créditos pero nos echamos una risa si bueno sirve más que nada para repasar lo que lo que es el juego y para compartirlo con vosotros no ya os aviso que hay bastante troleada en la línea de mi colega capi sobre todo a mí me sacan mis casillas como siempre pero bueno en plan broma evidentemente y nada espero que lo disfrutéis que os paséis un rato divertido y ya esperamos nuestros comentarios a ver qué os ha parecido esta partida así que nada os dejo con él con el gameplay un saludo muy bien lo hemos logrado chicos qué maravilla como vamos no hay fuego amigo no hay que malo que sí venga ya hambre y ya no hay hambre tanta tontería donde he tenido esto eh gasolina de ton golden ash si si esto es un golden ash y sobre todo la mía la mía sí que es una golden ash quien corta las secuencias joder quien corta las secuencias yo no ansias que eres un ansias eso fuimos fidel y seguro que no joder que me fue que me fue rápido apuesta que sí hombre que le habéis dado al botón para cortar la secuencia que yo estoy jugando con manto que no se puede gas pues yo no le he dado ningún botón entonces debe estar esto a ver espera vamos a ver qué vuelva a pasar a la primera secuencia te voy a dar la del pulpo ven que te voy a dar la del pulpo ven que te voy a dar la del pulpo ya empiezo yo venga venga que ya lo tenemos vamos a ver caray a la de en cierto aquí no ha dado hostia hijoputa hijoputa pero pero espera 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 pero te calles hostia eh gracias el que me cogió el pollo gracias eh se lo agradezco anderita comete el pollo el que me cogió la y fuimos fidelis seguramente No, no, mira como estamos, mira como estoy bebida. Yo no he cogido nada, mi amor estoy. Alhombre, a prender. Es lo que mola, tiene rollo tipo roll, vas aumentando nivel, a medida que vas avanzando y los personajes van cambiando. Me la suda. Está de puta madre. Venga, me das palo. Vamos a dar palo ya. Vamos. Ahí está. Voy a venir aquí, yo le voy a ir al Real Mundial. Le llaga, supladea. ¡Que se ha petado! ¡Game dinero! ¡Game dinero! ¡Game dinero, puta! ¡Nierda! 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 ¡Ahí! ¡Mometiza, Capi! ¡Mometización! ¡ 85% de calidad y barato! Apenas que doy power up, tío. Muy bien está guay. Indicator ahí. Pero usar el poder, joder, para tirarlo del caballo. Pero que poder? Que poder gasplay? Que lo estoy diciendo a los dos a la vez joder A dos a la vez y quieren a uno a dos a la vez El de disparo y de salto, pues salto y prueba Puto inutil Pero Gachi si esto es la primera vez que he jugado en mi vida tío Que era un inutil Os lo dije al principio del puto gameplay tío Que no te hacemos ni puto caso Que no te hacemos ni puto caso No te hacemos ni puto caso Que te piensas coño Con la mierda de juegos que nos traen Pues recomiéndate uno mejor maripón Te ando en el tuyo el rayon flow eh Hostia el enemigo este Mira el monstruo y subió a nivel Joderos Eh que pasa que si subes de nivel tienes armadura ¿Ando va? Me van dando Me mejoran el arma Si Pero dame dinero a mi coño que suba Help 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 no tengo Ayúdame Un poquito Un poquito ¿Quién subió a nivel ahora? Este cabrón, este cabrón ya verás Que anda patando la sublay Ya le daba todo lo que tenía que darle Privado Toma Agua Este mamón Cuidado no, dejar los pollitos por ahí Dejar los pollitos Pero me cago en la puta, tío Es que andas a perder Pero que inutile eres, Moss Tío Que pollos, tío Que dejes el puto pollo, tío Que el pollo es... Lo interesante del pollo es coger lo que no hace falta ¿Sabes? Es lo interesante No he visto ningún pollo, eh Y yo tampoco Bueno, la puta verdura con quitada ¿A ver qué coño me cuentas? Eso sí Pero la ha cogido un bollo, no lo he visto ¿Esto qué vas a ver? Si tú no ves nada Hoy va a subir no me falla, eh No, lo que pasa es que esta el puto troll este hoy troleador ¿Qué? 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 ¿Nah? 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 Ahí, dale Es que voy a callar en el gameplay y ya está Vamos a llamarla A la mierda, hombre A la mierda, hombre No voy al nivel ahí ¿Cómo vas? Ah, suda Hay que guasar Voy 3 4 5 6 6 7 8 9 9 10 10 10 11 12 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 17 18 18 hay uno ahí mira, toma abertura conflictada coge, capi, coge va, y uno nada más no, el luto se la llevamos no, no coge nada no se ha sido basible mi vida entera mi vida entera para ti mi vida entera toma, hombre dinero con a mi venga, hombre, venga anda, claro, sí a la mierda ya a ver caballo ahí va uff, voy en el puto aire joder, que ya no me pudo mover coge estaba apretado ya, cogete los capi a ver, ¿quién es Percebe? yo me pudo ah, eres tú, vale esta chunga Percebe, sí no hay no hay pero podemos hacer una cosa cada vez que vaya de una línea un arriba, otro en medio, otro abajo Es casi lo mejor, para no que no haya problemas ahí. Voy un aco. Hay que defender mucho, ¿no? Los tigres, esto de bengala. Un tigretón, que tengo hambre. Joder, la que me ha dado ahí. Me acaba de pegar un zarpazo en toda la boca. Otro. Toma, anda, esa de regalo. ¿Cuánto dura, Gasu? Debe durar 25 minutos, no creo que dure mucho más este juego. No es muy largo, ¿eh? Mejor, tío, así se hace más. Te he mandado. Olé, lluvia de barriles. Olé, olé, olé. Ninguno con vida. Olé, olé. No, ninguno con vida. Efectivamente. Ojo a la puta puerta, coño. Ojo puta. Venga, hombre. Ok. Eh, ya eres mío, ya, hombre. Oh, déjame eso. Llevas un poquito cascadillo, ¿no? Bueno, vas, de hecho. Sí, lo vendo. Va, joder, si primero lo digo. Hostia, había aquí un pollo. Capi, estate al loro por si te quitan sangre. De hecho, deberías de ir ya ahí a coger algo, ¿eh? Coge, 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 cogelo porque se desaparecerá. Lo he cogido, lo he cogido ya. Lo he cogido otra vez. Piense, piense, ¿qué es? ¿Lo qué es? El chofe. El rey Arlong. Guay, parece gitana. Anda, acabad. Su puta. Mierda. Su puta. Venga, hombre, vete a dormir, hombre. Joder. Ah, ya estoy muerto, ¿eh? Es durillo, ¿eh? Sí, sí, es durillo. Algo tiene mucha vida. Ay. Hasta más por el culo. Es traje 3. Clear. ¡Ole! Ya se ha flipado. Ya no, he metido créditos y piso de cero. ¿Qué ha pasado? Nada, que no le ha metido créditos. Nada, claro, no estás jugando tú. No, sí, sí, sí. No, no, sí estás jugando, pero la puntuación se la reseteó. Oh, vaya. No, pero es un nivel, ¿eh? O sea, aquí. No, el nivel da igual, lo mantienes. Ah, no, todo da igual. Si, no, es que tienes armadura ahí, ¿eh? Ay. Tal cosa. Otras putas del escudo. Hueca. Hueca. Ahora, ¿sabes qué pasa? Que cuando andrán mucho... ...dan un caos. El tema es hacerles ahí el... Ahí está. Uno con la espada y otro para adelante y esa técnica... Hueca coño, ya con la puta bandera. Muy bien, captura de flash. Muy bien. Chidr, y acabas de aumentar de nivel ya. Soy el caballero de bronce Qué tramas mismas me daba Me va a juntar corriendo ¡Hombre! ¡Hala! Eh mejor, sin hacer una habilidad … y dicen. Quizás es un ejército Uno de sus amigos Hispano Los Águilas, con el cuchillo en las patas Sufzata Lo tenemos Ahora vienen los hermanos. Los hermanos con chola. Locos de YouTube. A Pelorio, a Pelorio. Joder. Locos de YouTube. Un farsing. Nivel 5. ¿Cuántos niveles hay? Creo que son 7. Ahora que nos lo pasamos. A Pelorio. A Pelorio regalado. No le mires el anteojo. Vamos a su ladder, la mortización! A ti se te dan miedo los animales. Capi, dale ahí. Nada, estamos probando. Ya hemos empezado. Este nivel es muy rápido, ¿qué pasa? Estás monetizando bien, Confidri. Sí, sí, ya es una monetización buena. Este mes ya me puedo comprar billete. Y ahora vas a tener que vender la Wii U para la Play 4, tío. Claro. De hecho me va a comprar otra. La tienes ya, la tienes ya. Entra a Wii U. Va a tener la vitrina. La voy a hacer como los juegos de este. Voy a enterrarlos y luego a dejar cerrar. Hostia, vaya leche. Como dijo uno del... ...del último podcast de la Borobeme, que verá buen precio, 300€ por el Mario Kart. Sí, cojo ludo, voy a por ella. ¡Corre, corre! ¡Corre a la tienda! Tv2. Tv2. Voy a hacer un boxing. Hostia, está apretado esto, eh. Pues sí, sí, está apretadísimo, me lo veo en la mierda. Joder, a ver, a ver, a ver. Voy a mover la colita. Nooo... Joder... Aquí se peta esto bien, pero bien. ¡Hombre! Toma ahí. El tipo de metegos duran, eh. No, yo le estaba dando por el caballo, pero... joder. Tiene mucho el modulo también. Toma. Ojo... Y a ver qué va bien, Ja. Esto lo vamos a petar. Por... Plastro. La vineda también aprendió la palabra llave. Pogastro. Fuegaso. Fuegaso. Sol. Sin sol. No te amarre la marcha. Vale. Si se mete el tío ahí entre los tres, ya es para... para apagar ya. Pero ya me ha dado, eh. Pues está dándole mandato. Coge... Capi, Capi. Que va peor Capi. Estoy motivado, estoy motivado. Estoy motivado, dice. Pero con Dios. Hostia, el barbas. El barbas. Dale un poco vosotros. Si, nada. No, yo le doy. Me está dando con el martillo. Me está poniendo fino. Joder. Dale con el poder también. Que le quitamos muchísimo. A la daña. Vamos a matar la puerta. Ahí Rey Arturo. Coño, me sudan las cojones. Mira. Mira que espado te llevo. No da igual que sea un componente RPG como si acaso. Deja de vendernos ya, moto. Tacho, ¿qué tal el estilo of life? Aún no he visto el video. Buf, buf. Recomendado, ¿no? Juegaso. Buf. Y además indie, o sea que... Yo solo se lo recomendaría a gente que se sabe un poco, ¿no? A Capi ya no le voy a decir nada, ya. Es por eso. Porque ya, ya sé ya por qué pie cojea. El solo juega triple A, ya. Si he visto los juegos en el canal de Jakey Saragi, ya. Si te están adelantando, ya. Tu vida lo vas a jugar tú a ese juego. Calla. Por supuesto que no. Entonces, ¿qué? Pero me ha gustado. Ese no me quita que me ha gustado. Está, vamos. Es que no puedes vivir sin él. Voy a poner ya. Pues Fidri, gracias por comerme la leche, ¿eh? Aunque suene mal. No sé. Tú ves que tu compañero va vacío de vida y tú ahí te lo pillas. Es que eres así. Es que yo no estoy conmigo. Es un cooperativo. Mira, te voy a explicar lo que es la palabra cooperativo. Que no me cuentes cuentos. Cuento chino. Que lo he hecho para mí y punto. Que no te interesa, porque no te interesa. No me cuesta la hecha. Mira. Mira cómo lo mato. Mira cómo lo mato. ¿Qué? ¿Alguien va a matar a Tamarito? No, 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 no. ¿Cuál perfil este? Vamos, hombre. Eh, Capi, ¿qué haces? Mira cómo voy. Mira cómo voy. Mira cómo voy. Venga, vamos. Anda. El Moonwalker. Es una que estoy innovando. Hace el Moonwalker, Capi. Hice el Moonwalker. El Moonwalker se hizo, tío. El Moonwalker se hizo. El Moonwalker se hizo. El caballo andador. Vale, hombre. Venga, ya está. Hostia, vaya bugazo que acabo de ver Digno de Capi O sea, había un soldado Que iba a lanzar una flecha de fuego Maté al soldado y la flecha de fuego se disparó Quedó en el aire Eso quedó grabado, eh Porque estaba ya monetizada, gaso Esa flecha ya estaba ya, vamos Más que contratada Tiene un baulado, bueno, no puedo verlo Hasta que lo terminamos Puede ser que sería un portante Tiene aquí cuando lo empezamos ¿Esto qué coño es? ¿Quién es esto? ¿Es masca? Sí, sí Más man ¿Qué es eso? Eso da... Mira que hablo dejado Coge los gasos, coge los gasos Espera, tú también vas man Ah, va, te mataron No, estoy aguantando Madre mía, que descontrol, tío Madre mía, Madre mía Mira que me jode los putos arlequines cuando saltan Sí, sí Y te meten el espadazo Paz de puta Oh, armadura dorada Tengo con los putos magos Un chiquilísimo a la vez Yo todavía en descontrol ya, eh La recreativa es un puto chupacreditos, eh No, hay peor, eh Hombre, eso sí También es que... Madre de santo Ya, hombre, ya Birdman Que alguien vaya por cambio, eh Sí, porque vamos Mira, mira, ese como se emocionaba ¿Esto como se emocionaba, hijo? Mira, ala, puto mosquito, gordo Hostia, Muramasa Este, este, este Este es un hijo de la gran puta Y por supuesto no haber un pollo, no Claro, hombre ¿Qué cosas pienso yo? Hostia, cuidao No, hombre Hostia, eso qué Hostia, puta Está muy cheto, eh Está, está Está cheto, total Mete unos pelotazos Y déjate de chetos Esto va a un quita vida Pero vamos Venga, Marcos Otro reto Con crédito, chaval Ah, no Está grabando Arímate Parece que está acabando Te lo puedo decir lo mismo A ver que empiezas a darle los patrones A estudiarlo, eh La gente quiere ver la fin La que hay que estudiar es el patrón de Mosfee Y ese sí que había que estudiarlo Madre mía ¿Vemos? Al patrón Tu patrón Ese es un cabrón Pero vamos Atsu, Atsu ¿Qué? La gente quiere ver la acción Ya, ya lo sé Y así a modo no tiene todas las razones del mundo La gente quiere ver la acción A la mierda Atsu 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 Joder Joder Me ha acabado grabado aquí Esto es este juego cuando se me dice que lo jugamos más veces No No Ya, ya, ya está malo Nuestro cayó Tu pro gamer hater pro Explau Ya, ya lo pillo, ya lo pillo Aquí si no usó el poder me hubiese encollao ya. Bueno, y ahora los negros estos, bueno. Ya estamos con el racismo, gasolade. Ay, que chiste fácil, joder. Ya estamos con el racismo, coño. Ya está con los negros. Pia, coño. Estamos muy chetos ya, eh. ¿Ha petado o no? Vale, vale. Yo parezco Iron Man, cabrón. Dice gasol. ¿Por qué no quita la cinemática? ¿Qué cinemática? Si aquí no hay nada, gasolade. Una CGI, venga. CGI, joder. No te llevo, manta tu gasol, eh. Al fajita? No te llevo. Al pedra es que el jove. Es por el... Hombre, ya. Vea rápido. Cinemática... Cinemática... La cinemática la he contado todavía. joder Venga ya, hombre, sí, hombre. ¿Qué dices? Venga ya, hombre. Bueno, estamos en el final ya. Ahora, un poquito más adelante ya es el final ya, eh. Cuidado, qué estrategia. ¿Qué ha subido ahí, no lo ha visto, lo ha subido ahí? Joder. ¿Qué ha subido ahí, no lo ha subido ahí? Ya, no, no ha subido ahí, no ha subido ahí. Empezó ahí con el po de azaco. Lo he sacrificado por el equipo. Fatman. Y ahora viene el rey, ¡el rey! Al rey le voy a dar yo. Es un hijo de puta el rey que te caga. ¿Por qué no te calla? Se va a estar quieto, ¿no? No, Fedri, tío, da a pantalla, anda. Te veo muy nervioso, tío, estás muy nervioso. Da a pantalla, tío. Da a pantalla. Anda, sí. Mira, el Phantom Pain. Eh, sí. El Phantom Pain, tío. Pero este dura más. Este dura más. Bueno, que el Phantom Pain no sé. Bueno, eso es verdad, es verdad. Vamos a darle un voto de confianza. Vamos a darle un voto de confianza, ¿no? Hombre, es que Capi, es verdad, ¿eh? Dejad, dejad más con el señor Kojima. Mierda. Venga, hombre. Venga, al final, chavales. Ahora sí que es el final ya, ¿eh? El puto rey ese. En el poni. Me da un puto poni, no, nada, es ridículo. ¿Dónde se ha visto un guerrero con armadura rosa? Maricón Maricón, coño, ya había maricones en la edad media ya Joder, tanto Bueno, los arlequines da igual de color vayan Porque también tiene una pinta de mariconas, pero... Ahí está, míralo, en su poni Pero ven para acá, maricón ¿Esto qué es? A ver, coge el caminera a eso ¡Eh, Capi, cógelo tú mejor! No, yo estoy muerto Ah, vale, todavía nada No veo la niña, ¿eh? No se puede dejarlo ahí para que nos maten Que nos maten Que nos maten ¿Qué se ha quejado ahí con la tía, cacho? Las de la armadura Las de la armadura, son bujarras también Bueno, tío, ahora aquí sí que ya Adiós La que antes no ¡Jole! La mierda hay de hambre ¡Vamos! ¡Mirero! Ahí está, ahí está Ahí está al final Ya no estoy dando, pero... Está medio muerto ya Teníamos ahí el caballo pillado No, no te subas al caballo Te subas al caballo Venga, hombre, venga A gritarte A la armarla Y bueno, ya está, ¿no? ¿Tienes tu cinemática final? No, no tiene cinemática final No, no tiene ni del principio Va a tener final Tiene, tiene una... Una cosita ahí Ya verás Una monetización En el canal de gas o la ley Venga, Capi, leque Dice que va bien el inglés Ay, es que estoy de acuerdo ahora mismo Con la vista cansada El inglés ahí, andaluz Que chuzan me hace jugar a gas o la ley No, yo no soy No soy el merecedor del Grial A ver quién es No veremos Con Happy, ¿quién va a ser? Pues seguramente va a ser Con Red Farturo Arturo, claro Es Arturo No vales para nada Esa armadura que pareces ahí Robocop, joder Ah, joder Ah, joder Ah, joder El otro ya se fue ya Yo me he ido ya Como es un gitano Es así de gitano Ya, sí La cabeza Ah, no, claro Es un puto paquete Ah, joder A tu, Capi A tu, Capi Si, Capi se ha ido Ya Pero lo puedes leer, tío Da igual, inventate una frase en ingles Que mal el capi, tío, como no se enrolla nada Yojong Hachi Hachi, Kazuke 17 Charakter de SIG He gastado un crédito ya, vamos Muy bien, muy bien, vas bien Me voy a llamar Mofidri, ¿no? Sí, claro, como es el que gasta siempre el crédito, pues es normal, que tenga la costumbre Es la costumbre ya, Mofidri es el gastador oficial de vidas Pues sí Pero mira de todas formas si lo tenía en el mame, yo crecí que lo tenía en el mame Sí, tío, ya lo tenía, la madre que me falló No pasa nada, a mí también lo ha pasado Bien, no pasa nada Mofidri, hay cosas peores en la vida Sí, como también a Wiyu Efectivamente No, bueno, es peor comprarla que que te la regalen, pero sí, ahí estoy de acuerdo Se la han regalado y... Pero no te hagas ilusiones, Mofidri, que... que mataste al rey cuando venía de rebote y ganaste en el último golpe, o sea que no... Ya, te he hecho lo de hecho, vale Que te dieron, no sé cuántos, mil puntos por matar al rey Esto es cooperativo, te explico lo que es cooperativo No, no, te lo tengo que explicar yo a ti, lo que es el cooperativo, chaval Que ibas para adelante turrando que parecías un cabrón en Diablo Ándala El crédito el sale Vale El crédito era el uno, ¿no? Crédito uno Crédito el sale Sale, sale Vale, vale, vale El que tú quieras Es verdad, es verdad Vale, venga, va Pero vamos a ver ¿Cómo que no te tocas la bartola si tú no haces nada en todo el puto día? Pareces la puta musa ahí, sentado en el sofá ¿Tú a qué hora entras a correr? Segre el ladrón Es que no hace nada el tío, o sea, es que no hace nada Capito es que no entras a correr Yo entro a la hora que llego Te das cuenta, tiene horario libre, eh Pero eso no quita que entro temprano O sea, entro la misma vez Cuidado con la frase Yo entro a la hora que entro, pero eso no quita que entro temprano Muy bien, está bien Está muy bien Me ha quedado claro ¿A ti, Moss? ¿Te ha quedado claro? Y cumplo como el que más, eh, el destazo ¿Y a qué hora comes normalmente? Para... por la hora que como A la hora que comes, ¿no? Pero normalmente al mediodía, ¿no? O sea... Efectivamente Efectivamente Y te vas pa' cama normalmente cuando... a la hora que duermes, ¿no? Me voy pa' cama Pa' cuando me voy pa' cama Ni menos ni menos ¿Cuántas... cuántas cosas estamos aprendiendo de la vida de... de Capito? Efectivamente Como cuando tengo hambre Efectivamente Efectivamente ¿Qué comes, eh? ¿Qué cosas? Efectivamente Ya estoy con el boss, ya estoy con el boss Ya estoy con el boss Qué prisa he dado Es que... Estoy de dulce, eh Me asomleí y aquí puede ser grande Yo me voy a la cama, ya ¿Eh? ¿Ya? Me voy a asomar ¿Te vas a la cama, ya? Es raro Es raro Ayah